Ha llegado el momento. Todo está listo para iniciar nuestro viaje con destino al pasado. Favor de ocupar sus lugares. Esto es Looking Back. Un recorrido por los mejores momentos de nuestra vida. Una colección con lo más relevante de la cultura pop. Looking Back en tu memoria. Aquí comenzamos. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Looking Back. Yo soy John Zavala y aquí junto a mí está Cheryl Su. Cheryl, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, John. Hola a todos. Hola a todas. Buena noche. Hoy es veinticinco de febrero dos mil veintiuno. ¿Qué nos separará el destino? ¿Y qué nos cuenta el pasado John Zavala? Bueno, será un gran programa y vamos a arrancar hoy un juego muy diferente a como normalmente lo hacemos porque vamos a arrancar con una invitada. Ella nos acompaña esta noche y es Aneka que ya está aquí. Hola Aneka, bienvenida. Hola, 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 ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Gracias por el espacio, chicos. Este, y pues bueno, todo, todo listo aquí para, para platicar un ratito. Qué bueno, qué bueno, Aneka. Déjenme comentarles que Aneka y nosotros y Ramiro, que pues ahorita no está, no está por acá, tenemos algo en común y es que hace algunos ayeres tomamos nuestra maleta, la llenamos de ilusiones y viajamos a la Ciudad de México para, pues, luchar, luchar por, por nuestros sueños. Aneka, ¿Cómo ha sido esta experiencia musicalmente, profesionalmente y personalmente de, pues, abandonar tu país y llegar a, a México? Bueno, este, pues, muy bipolar, es de todo, hay de todo, hay sentimientos encontrados, hay mucha felicidad, muchas cosas hermosas, y a la, y a la vez hay caídas, tropiezos, este, piedras, es muchas cosas, ¿No? Este, y bueno, creo que eso es parte de la vida, ¿No? Estar arriba, abajo, y levantarse, volver a darle, y efectivamente yo me vine para la Ciudad de México a los dieciocho añitos o a punto de cumplir diecinueve añitos, como dices tú, con una maleta llena de sueños, de propósitos, de, de metas que cumplir, que me las marqué desde niña, ¿No? Obvio, nunca planeé venirme a México, realmente me vine de vacaciones, y México, pues, para mí fue un camino que lo fui forjando y lo fui creando para mis sueños que creé desde niña, entonces, pues, la verdad, México es mucho aprendizaje, ¿No? Siempre que me preguntan en entrevistas, ¿Qué es México para ti? Un montón, un montón de aprendizaje, porque me vine justamente cuando estaba entrando a mi adultez, entonces, aquí he vivido toda mi parte adulta, y todas mis desilusiones, mis ilusiones, mis cosas lindas, mis cosas feas, todo, ¿No? Entonces, este, pues, nada, aprendizaje total, es la Ciudad de México y todo este viaje, es lo que lo que ha significado para mí. Muy bien, y bueno, ha sido, ha sido un camino maravilloso, y por ahí, en dos mil catorce, que lanzaste tu primer álbum, ni antes, ni después, nominado al Grammy, tiene un tema, un tema que destaca, que destaca muchísimo, sin combustible, ¿Cómo se siente Aneka, o qué es lo que hace cuando se siente sin combustible? ¿Qué es lo que siento cuando estoy sin combustible? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo te recargo? Uy, me encierro mucho, me encierro mucho, sí, soy como de esos monjes que se van a una montaña y, y no hablan con nadie, me encierro, me encierro, soy muy ermitaña, tengo una personalidad muy extrovertida, soy cero, introvertida, pero a la vez soy como, como, que muy, mucho de mi espacio, mucho de estar sola, y sí, más, cuando me siento mal y así, soy muy poco de alzar un teléfono y decir, oye, ¿Sabes qué? Me siento mal, necesito hablar con alguien o algo que, no soy mucho de eso, creo que debería, creo que sería más saludable, porque a veces uno cree que puede todo contra el, contra el mundo, uno, uno, uno puede darle a todo, pero, pero no, soy mucho de, 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 de encerrarme, o también me refugio mucho mi familia, también, no, no llego totalmente con los dramas con ellos, pero es como que, ah, bueno, me siento mal o me siento sola o tal, me voy para donde mi tía, y allá como que me distraigo y, y uno tiene como, como ese calor, ¿No? De, de la familia que, pues, siempre hace falta y, y, pues, te alimenta siempre un poquito, aunque, aunque no llegues allá a contar todos los dramas, ¿No? Claro, no, sí, la familia siempre hace un paro ahí. Hay una de las cosas que a mí me, me gusta preguntarle a cantantes, porque como que da un, un panorama más allá de lo que nos muestran. Ahora que estamos abordando esta parte de cuando tú te necesitas recargar, necesitas estar sola en estos espacios, ¿Qué música o qué género en específico oye a Neca cuando necesita cargar pila? Bueno, lo que pasa es que yo soy drama queen y cortavenas, entonces, yo no, yo no recargo pilas, yo me entrego y, y así me, me entrego al sufrimiento. O sea, si yo estoy sin combustible, voy a poner algo más deprimente y más triste que sin combustible para, o sea, terminar de quedar sin combustible. O sea. ¿Tienes alguna tensión que te digas, esta es la que siempre me ayuda, sí, a sacar la catarsis? Es que dependiendo de, 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 de por qué estoy triste, ¿sabes? Si es como tal vez una pareja o algo así. Amores, a ver, por ejemplo. Amores, por ejemplo, que mi drama es tal vez como aprender a soltar, ¿No? Este, tal vez perdonarme a mí misma por cosas de una relación, porque tal vez me, me, me culpo yo más a mí misma que culpar al otro, ¿No? Cosas así, soy como muy aprensiva en ese aspecto. Y creo que una de las canciones que escucho es The Art of Letting Go de Mariah Carey. ¡Ah! Yo me encanta, o sea, cuando estoy así como medio, medio así como melancólica en ese, en ese mood, pero eso de pareja o, o por ejemplo, de mi última relación o lo que sea, escucho ese, ese tema y me da como por ahí. The Art of Letting Go de Mariah Carey, es hermosa esa canción. Bueno, ya lo vieron. La he cantado tal vez, no sé si en live streamings o por ahí la han lanzado, pero creo que sí la he cantado, creo. Ah, mira, bueno, chicos, chicas que ya están saludando ahí el público, Aneka, y que nos están saludando acá en el programa, bienvenidos, bienvenidas a todos. Ahí ahorita les vamos a dar las redes sociales de Aneka también para que la oigan y vayan buscando la canción para que sepan de qué nos está hablando Aneka y también de sus, de sus éxitos. Ahí pueden escucharlas todas, please. Spotify, Aneka Music. Todas mis redes son fáciles porque todos son lo mismo, o sea, el único detalle, así que me enoja mucho, es que siempre escriben Aneka con doble N y no con doble E. No, ahí está. Really, o sea, ¿por qué con doble N? O sea, no. Ahí están las redes sociales de Aneka para que la vayan siguiendo y que oigan y que la vean, vean sus fotos y que la sigan a partir de ya. Por favor, sígame, Aneka Music, Aneka Music. Aquí tenemos a Carmen Teresa, que dice Carmen Teresa, hola Aneka, Dios te bendice. Amén. Y ella también ama esa canción. Sí, es hermosa. Sí, pues, escúchenla porque hay una gran variedad de ritmos, una gran variedad de influencias desde este primer álbum, ni antes ni después. Y, bueno, lo más reciente que es ese homenaje a Gloria Estefan, ¿cómo surge el homenajear a esta diva del pop latino? Es una historia muy larga, es como que yo estaba en una época en la que podía empezar a lanzar un segundo álbum y me dice, ¿por qué no te lanzas un disco de covers? Yo no tengo muchas ganas, la verdad, de lanzar disco de covers. Dije, es que quiero lanzar como más música mía. Pero en ese entonces es cuando vino este tsunami en mi carrera, en donde mis inversionistas se metieron en un rollo por su lado, nada que ver con mi carrera, pero obvio afectó el enfoque hacia mi carrera y también el aspecto de inversión, ¿no? Gracias a Dios pude tener una inversión bastante importante para el primer disco y fue como logré grabar el primer disco y poderle dar promoción y que muchos de ustedes me conocieran y poder conectarme con la gente. Creo que a todos los artistas nos encantaría que fuera todo muy orgánico y que fuera todo muy real en este aspecto de que uno dijera, bueno, es que tengo una excelente canción y como es una excelente canción va a pegar con millones y millones la van a escuchar, pero es mentira. Si no hay una promoción, si no hay un trasfondo de inversión para que esa gente te escuche, es muy complicado, ¿ok? Y la inversión no es de 100 pesos, ni de 100 mil, ¿sabes? Es de millones. Entonces es bien complicado mantener una carrera en cierto nivel. Yo comencé con muy buen nivel en el aspecto profesional porque hubo una muy buena inversión. Entonces pasa este rollo con los inversionistas y yo me quedo como con esa idea de entre hacer un segundo disco de covers o uno inédito. Efectivamente hubo el desenfoque y se paró el apoyo. Yo me quedo un poco a la deriva. Entonces yo decido darle seguimiento al disco de Gloria Estefan. Como que era un poquito más fácil poderlo desarrollar. Y me contento mucho haberlo hecho porque realmente suena espectacular. Desde mi punto de vista, obvio, yo sé que es mi segundo bebé, pero tiene unos arreglos espectaculares. Creo que pude hacer una fusión como entre esta onda como dance, pop con latino, que no se escucha mucho últimamente. Ahorita es todo como mucho reggaetón y mucho urbano. Es como siempre esa onda. Y la verdad, pues, escuchen estos temas. Sé que Gloria Estefan tampoco es como tan, tan, tan pegada acá, excepto por la gente un poco más grande. Y dije, qué cool. Y ojalá que sí. Pues la gente joven pueda como conectarse con esos temas un poquito viejitos. Y con sus papás que sí los escucharon, ¿no? A través de unas versiones más nuevas. Porque sí están como mucho más frescas mis versiones. Y, pues, es un disco que me acercó mucho también a mi raíz en Venezuela musicalmente. Tiene esa onda como entre salsa venezolana, gaita venezolana. Está muy padre, la verdad. Yo espero lo escuchen y, pues, se lleven este discaso en su alma porque está espectacular los arreglos. Muchísimas gracias, Anika. Pues, sí viene perfecto a tema acá en Looking Back justamente juntar un pasado con una nueva forma de verlo. Y nos vas a traer seguramente para muchas generaciones como la mía. Nos van a traer muchos recuerdos con esas canciones. De hecho, hace un año que empezó todo este rollo, bueno, casi un año, por ahí en marzo, abril, lancé un live session de Gloria Estefan. Está en mi canal de YouTube con músicos espectaculares, músicos que tocan con Ricardo Montaner, Sin Bandera, Franco De Vita, María José, de todos, ¿no? Uní estos músicos espectaculares y, pues, pude hacerlo todo en vivo, nueve temas del disco. Hice nada más un tema especial que fue para Venezuela. Pero también lo pueden escuchar este live session en YouTube. Suena espectacular. Y espero les guste muchísimo también. Todo está en vivo. Estuvo muy cool ese live session. Ah, pues, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que puedas volver a estar con nosotros pronto para que nos cuentes más del proceso creativo de tus álbumes y también de tu experiencia en la voz. Queremos comprometerte de una vez a que nos acompañes pronto, porque hay muchísimo que platicar, mucha ropa que lavar, como por ahí. Ok, claro que sí, claro que sí. Yo encantada de volverme a reunir con ustedes. Gracias por el espacio. Y, pues, bueno, nos vemos súper pronto. Segurísimo que sí. Que así sea. Muchas gracias. Bueno, gracias. Les mando un beso grande. Estás viendo Looking Back. En tu memoria. En tu memoria.